A veces siento una candela al hablar de casa y me quema A veces siento como necesidad que me pide y me empuja A veces siento que voy a explotar, que los días no tienen final Y me pregunto si a alguien le importará lo que escribo, que digan lo que quieran 4.40 ya me toca arrancar, solo un día a la vez, solo un día a la vez Una vez que fue donde los soles están, solo un día a la vez, solo un día a la vez Es volver y volver a empezar de cero, pero en otro lugar Y volver y volver a empezar de nuevo, hasta encontrar un lugar Una bomba de tiempo que nunca va a estallar, aprovecho momentos Un saludo a mamá, una bomba de tiempo que nunca va a estallar Aprovecho momentos, un saludo a mamá Es un camino que no puedo evitar, el recuerdo de mis pocas cosas Por la ventana yo puedo sentir, olores que me hacen pensar En mi perro, en mi hermanita, y en los vecinos de la calle de atrás No olvido a esos, a los que hice mal, ni a la que está en España Y no puedo olvidar 4.40 ya me toca arrancar, solo un día a la vez, solo un día a la vez Una vez que fue donde los soles están, solo un día a la vez, solo un día a la vez Es volver y volver a empezar de cero, pero en otro lugar Y volver y volver a empezar de nuevo, hasta encontrar un lugar Una bomba de tiempo que nunca va a estallar, aprovecho momentos Un saludo a mamá Una bomba de tiempo que nunca va a estallar, aprovecho momentos Un saludo a mamá, hola mamá Es volver y volver a empezar de cero, pero en otro lugar Y volver y volver a empezar de nuevo, hasta encontrar un lugar Oh 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 Gracias.